Gracias por tenerme acá en tu programa y lo dijiste bien, te voy a comentar un poco de lo que ha sucedido y te agradezco que hayas sido eco en una situación tan difícil como la que estamos pasando y bueno, que todos de una u otra manera hemos sido tocados por esta pandemia tan terrible que nos cogió desprevenidos, de verdad. Hago parte de una asociación que fue creada justo por la pandemia, o sea, la pandemia además de traer muchas cosas, también trajo algo positivo que fue al manejar un teatro en un lugar aquí icónico en la ciudad de Miami, el cual es el Teatro Trail y la sala que está al lado, la Sala Catarsis. Nosotros nunca hemos recibido dineros públicos, siempre han sido nuestras producciones y nuestro teatro una labor de nosotros, de nuestro bolsillo y de que afortunadamente hay un público ávido de ver teatro en esta ciudad y gracias a la venta de esos tickets es que nosotros hemos logrado mantener por muchos años nuestros establecimientos. Al no poder vender tickets, la verdad nos quedamos desamparados, fuimos los primeros en cerrar nuestros teatros y mirando a futuro vamos a ser los últimos en abrir nuestros espacios para la comunidad. No tenemos fecha, no sabemos cuándo esto va a pasar. Decidimos unirnos ocho teatros aquí en la ciudad de Miami, somos los ocho teatros hispanos de la ciudad. Entre todos brindamos a nuestra comunidad 1.200 butacas semanalmente, diariamente, para presentar nuestros espectáculos, todos con el mismo problema, sin recursos para poder sostenernos, para una vez que termine o aprendamos a convivir con esta pandemia o lo que suceda con ella de aquí a unos meses, pues todavía tener nuestros espacios disponibles para la creación. Cuando nos unimos, creamos la asociación, se llama GISTEPA, Hispanic Theatre and Producers Association, y hemos estado tocando las puertas de nuestros líderes, de los comisionados, alcaldes y todo lo que nos corresponde, todas las personas que nos corresponden, hemos encontrado posibilidades en unos, en otros no hemos recibido respuestas, pero hace ocho días al llegar a un dinero federal, el dinero del CARE Act, destinaron la suma de 5 millones para los asuntos del arte, de la cultura. Los mismos comisionados y el alcalde se dieron cuenta que esto era mínimo, ya que entramos a solicitar muchísimos entes culturales, y decidieron ver la posibilidad de ampliar ese presupuesto. Eso fue lo que sucedió ayer. Ayer ampliaron el presupuesto de 5 millones a 10 millones, y ahí estamos nosotros en fila. Vamos a compartir entre muchas instituciones, ayer entró el Museo Pérez, el Frozen Museum, el Ballet, y efectivamente nosotros como organización Iztepa, ahora ese dinero se lo van a dar a Cultural Affairs, allí es donde harán las reglas para que todos mostremos cuáles son nuestras necesidades, y vamos a ver cómo logran distribuir este dinero, esperamos que sea equitativo y que nos dé un respiro, como te digo, hasta que esto, volvamos a una normalidad que nos permita nuevamente vivir de los recursos propios. Es eso básicamente, Eliezer. Marisol, yo estoy muy feliz de que esto suceda, no solo porque cuando estuvimos acá a Alexis Valdés y a muchos artistas, ahogaron por el teatro con una pasión de vida que nos conmovió a todos, muchas personas, bueno, de aquí fuimos a poner el hashtag a la ciudad, a precisamente tuitearle en las cuentas de los concejales a todo el mundo, y yo creo que esto es una muestra de muchas cosas. Lo primero, el amor del público por el teatro. Yo como persona que he visto en mi vida dos obras de teatro, porque me crié en un campo donde no existía esa opción, estoy enamorado a primera vista del teatro, las emociones que causa, y yo creo que en un mundo que necesita de tanta paz espiritual, de poder reencontrarnos con lo mejor de nosotros mismos, el teatro tiene mucho que enseñarnos todavía, a pensar, a reflexionar. Y por otro lado, creo que es la muestra de que es feliz vivir en democracia, donde, mal que bien, tenemos el acceso a los gobernantes, a los políticos, y creo también que es bueno agradecer al esfuerzo que está haciendo el propio país completo, que no se trata incluso de que sea el presidente Trump, aunque a él le toca firmarlo, estamos hablando de un país entero que ya viene el segundo paquete de ayuda para todo el mundo, y que ha sido complicado para cada país del mundo enfrentar esto, pero definitivamente que se le busque un rincón, que se acuerde también el Estado Federal de que el arte es parte esencial de la nación, es parte esencial de lo que necesitamos, además de la comida, además de los negocios, necesitamos el arte para no enfermarnos, incluso mentalmente, creo que es algo dichoso y que todos debemos celebrar. Enhorabuena. Gracias. Sí, vamos. Hay que, no podemos sacar el pie del acelerador, como te digo, entramos ahora en un tema de que somos muchos, vamos a ver cuántos llegaremos a cumplir todos los requisitos que dispongan, pero no podemos sacar el pie del acelerador, como te digo, hay una partida, hay un dinero ya, ahora toca que lo repartan, esperamos que hay instituciones, aquí todos, la verdad, todos necesitamos sobrevivir, eso está más que claro, pero hay instituciones que ya hacen parte del presupuesto de las municipalidades, ya abran sus puertas o no, ya tienen asignado unos dineros para subsistir, ahí es donde nosotros tenemos que apelar a que nosotros eso nunca lo hemos tenido, entonces que no nos olviden que hay que continuar hasta que no lleguemos al objetivo, pues todavía nosotros no celebramos, aunque estamos, como tú dices, muy contentos, efectivamente vivir en este país de oportunidades, esta es una de ellas, es no desesperar, porque sabemos que hay estrategias y posibilidades, posibilidades, mira, nosotros tenemos hasta el cuello al alcalde y a todo el mundo, pero lo que hace la unión, lo que hace la constancia, se ve, se ve, hay un resultado, sí, vivimos en un gran país, obviamente, ya que vivimos acá y nos hemos hecho ciudadanos, también es importante ser críticos en lo que pasa, no podemos dejarnos vislumbrar por todo, tenemos también que ser críticos en el comportamiento de personas líderes que no cumplen con su trabajo, que no hacen lo correcto, pero esto es, como bien decías, parte de la democracia. Pero ustedes pasaron a un paso más allá, porque una cosa es ser críticos, pasivos, y otra cosa es ser activos en democracia, la democracia es, no es más que poner el poder en manos de la gente, la gente que elige, y el que lo hace mal, pues no podemos elegirlo, hay que elegir la gente. No se elige más, y hay que mostrarlo exactamente. Entonces, lo que hicieron ustedes es unirse al gremio, empezar a hacer cartas para aquí, cartas para allá, movilizar notas de prensa, videos, yo creo que es parte esencial de lo que se debe hacer en democracia para lograr cualquier cosa. Cierto. Y bueno, y hacerlo sobre todo sin dañar a nadie más, que es lo que a veces, total. Con el exceso de la democracia, y bueno, yo estoy reclamando un derecho para mí, y lo hago por encima de otro. Exacto, por eso te digo, hay entes culturales que ya tienen presupuesto, y que también lo están pidiendo, porque igual en la crisis se quedaron sin unos extras y sin dinero, me imagino para arreglos y demás, pero ya el hecho de subsistir, déjalo ahí, dale la oportunidad a otros que no lo tienen, no tienen cómo subsistir. Exacto, esos son los puntos que hay que tocar, como tú dices, no hay que desfallecer en el camino, personas como yo, que nunca la verdad me habían atrevido a hacer gestión, a tocar puertas, a hablar con un político, a que me digan que no siete veces, y hay uno seguir insistiendo, y también es con uno mismo el reto, porque cree uno que nunca lo van a atender, o no le van a prestar atención, y nada, es perseverancia, aquí creo que la ventaja es que no estoy abogando por mi lugar de trabajo, estoy abogando por ocho espacios, por ochenta empleados directos que nosotros generalmente estamos trabajando con ellos, y más de trescientas familias indirectas, que de una u otra manera están recibiendo dinero de nosotros. Pero por miles de familias que nos beneficiamos de que ustedes hagan ese trabajo, y esto es algo crucial también, las relaciones humanas, laborales y profesionales, y políticas, en democracia, a mi juicio, tienen que ser relaciones ganar-ganar, o sea, usted no puede pedir para no dar, entonces, ustedes están solicitando un apoyo vital en este momento, para salvar algo que entrega a la comunidad cada día, obras de arte, opciones para la familia, educación, entretenimiento, show, en fin, le da vida cultural a la ciudad, entonces, yo creo que esa es la cooperación ciudadana, que hay que buscar, con la vista puesta, en tener siempre la ciudad más hermosa, más diversa, con más opciones, y tener ese sentido como de pertenencia, ¿no? Total. Esto no es para ir a, como ahora, no sé si viste que metieron preso a un cubano ayer, que se compró un Lamborghini, y se hospedó en los hoteles más caros, y todo con la ayuda del coronavirus, entonces, siempre, eso es algo que le pasa a la Florida, y que nos ha puesto como una mancha encima, que mucha gente abusa, de ciertas ayudas del Medicaid, del tal, y entonces, a veces, la gente que tiene un proyecto real, y que tiene una incidencia positiva en la comunidad, entonces pasa más trabajo para acceder a, a ciertas cosas. de esos fondos, así es. Los gajes de, de la democracia, pero indiscutiblemente, este logro del teatro y del arte, que ojalá que no sea más excepción, y sea, de ahora en adelante, regla, que los políticos pongan atención en esto, yo lo considero un logro de todo Miami, de toda nuestra comunidad latina, hispana, y nada, quiero, en nombre propio, de mi familia, y de este canal, darte las felicitaciones, por todo el esfuerzo que hiciste. Ok, y seguiremos, sin desfallecer, no, esto es un grupo de ocho teatros, permíteme, yo te los menciono, que es, el teatro de bellas artes, que está en la calle ocho, el teatro ocho, en la veintiuna y calle ocho, paseo Wynwood, en la ciudad de Wynwood, artefactos, Habana Fama, el teatro de la maestra Adriana Barraza, que se llama Acting Studio, la maestra Adriana Barraza, es una nominada al Oscar, una mujer que tiene una trayectoria, que podría estar en cualquier ciudad del mundo, dando clases y viviendo de lo mejor, sin estar solicitando dineros, para mantener su sala de teatro, el teatro trail, el que manejo, y la sala catástrofe, esos somos los ocho teatros, que estamos en Estados Unidos, perdón, lo que te quiero decir, es que, en este momento, cuando creamos la asociación, pues, nuestro presente, pues, es la supervivencia de los teatros, para tener donde trabajar, pero el nombre encierra, que nosotros vamos a unirnos, con los productores, directores, escritores, artistas, queremos crear una asociación, tan fuerte en la ciudad, porque esto tiene que quedarnos, como una enseñanza, a nosotros no nos pueden volver, a coger desprotegidos, y sin una sola, y sin una voz, nosotros tenemos que estar unidos, conocer, cuáles son las ventajas, que tenemos como ciudadanos, y como artistas, que pertenecemos a esta ciudad, de los dineros, que los hay, y por la misma, artistada con la que más vivimos, nunca nos enteramos, o sea que, y el cine independiente, que lo tocamos también, la producción audiovisual, en general, yo creo que, que ese es el camino, y que es bueno hacer uso, como bien tú dices, de las posibilidades que hay, exacto, esta es la ventaja directa, por ejemplo, de la libertad de asociación, total, disculpa que haga la analogía, pero yo participé, cuando los cineastas cubanos, quisieron unirse, para impulsar una ley de cine, que les permita trabajar, bueno, la respuesta del sistema, fue prohibirlo, no poner sus películas, destruirlos mediáticamente, entonces, la democracia, hay que trabajarla, en la democracia, no es, no está las cosas todas hechas, y mucha gente no ve, el problema que usted está viendo, hay que hacerlo ver el problema, pero al menos está la posibilidad legal, de hacerlo, y creo que ustedes lo han manejado, para nunca haberlo hecho antes, han hecho una gran campaña, felicidades Marisol, gracias mi rey, gracias por tenerme, y este es tu espacio, cuando vayan a hacer obras nuevas, anuncios, y todo eso, por favor avísanos, que vamos a ir todos, a ver teatro, a apoyar al arte, y a seguir junto con ustedes, mejorando la ciudad, muchas gracias, a ti, muchas gracias, y mira, prométeme, que ya no va a ser dos, dos salas de teatro, a las que fuiste a visitar, sino que, ahora cuando terminemos, esta situación, que seguro, hoy estamos a un día menos, de terminarla, vas a venir a nuestras salas, y vas a compartir, todo, 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 porque, yo me mudé para Miami, hace relativamente poco, y entonces, vi las dos horas, que me dio tiempo a ver, y vino la pandemia, donde yo vivía antes, en Virginia, no hay tanto movimiento, en teatro hispano, y eso, así que, ahora que puedo, cada fin de semana, donde haya teatro, ahí voy, bueno, perfecto, te tienes que poner al día, te vamos a presentar de todo, gracias Marisol, un beso, feliz tarde, y gracias, y gracias a tu equipo, que estuvo pendiente, de llamarme y todo, un beso, aquí en el corazón, adiós. Grande Marisol, felicidades a Alexi Valdés, a todo el teatro de Miami, a toda la gente, que esto lo impulsó, esto es otro logro, de la ciudadanía, de las redes sociales, de todos los influencers, de los seguidores, y de los artistas, principalmente, señores, no basta con vivir en democracia, úsenla. Gracias.